Bien, amables televidentes, este es uno de los programas que siempre ha hecho una crítica constructiva o destructiva, no lo sé, de acuerdo a la población, porque los que trabajan en la municipalidad provincial dicen que yo hago críticas destructivas, ¿no? Y la gente que no ve cambio alguno dice que son críticas constructivas para que el pituco, así como lo digo yo, el incapaz, el impresentable, inefable Beto Barba, pues alcalde de Huacho, pueda reflexionar. Bien, el día de hoy tenemos visita en el sede de televisión de Cable Norte Noticias. Está con nosotros el profesor Luis Antonio Núñez Damián, es uno de los 300 de Huacho, es uno de los únicos, casi únicos ciudadanos que le está haciendo oposición a la pésima, a la desastrosa gestión de Beto Barba. Beto Barba es uno de los peores alcaldes de nuestros últimos 20 años en la provincia de Huacho, pésimo, ¿no? Tiene una acusación muy grave de irresponsabilidad en el tema de la obra de rápido impacto con el que vamos a tratar con el profesor Luis Antonio Núñez Damián, que ha lo hecho público y lo ha, para vergüenza de la provincia de Huahora, lo ha hecho público en un medio nacional, ¿no? Y vamos a conversar sobre este tema. Bienvenido a Cable Norte Noticias, profesor, y a ver, explíquenos claramente cómo se ha dado este presunto hecho de corrupción, parece que ha habido coima entre el alcalde de los malos funcionarios y la empresa. 15 millones de soles estaba presupuestado. Tengo entendido que ahora han pedido 7 millones más de préstamos a la Ministeria de Vivienda, va a costar 22 millones. Es increíble, ¿no? 22 millones de soles. Muy buena noche, bienvenido. Gracias, Sergio, por la invitación. Justamente lo que tú dices es bien cierto. Es una de las últimas gestiones desastrosas que ha tenido, lamentablemente, la provincia de Huahora. Nos parece que el señor alcalde provincial Humberto Barba Mitrani no está haciendo las cosas correctas. Creo que la población está indignada. Y no solamente por este caso, hay muchísimos casos. Hoy día vamos a tratar este tema de la obra de rápido impacto. Para los televidentes, ¿qué es la obra de rápido impacto? Es una obra que el año, en junio de 2015, se inauguró con bombos y platillos. Una obra presupuestada de aproximadamente 17 millones. ¿Cuál es el objetivo? De dotar de agua potable a Huacho o al Maíz Santa María las 24 horas del día. Era una obra, Elvis, esperada por muchísimos años. Es un gran sueño, así como suena, ¿no? Años. Dotar a casi 3 distritos y al centro de Huacho de agua potable las 24 horas. ¡Qué bonito suena, ¿no? Esto consistía, Elvis, en traer por gravedad el agua de la parte alta de Santa Rosa, hasta la Pampa, la Sánima Baja. Ahí había las galerías filtrantes, había reservorio y después iba a dotar a los pozos que tiene el mapa Huacho para tener el agua, porque muchos sectores de Huacho, por ejemplo en Manzanares, en algunos sectores de Gualmán, la gente recibe por horas, dos horas. No hay más, no hay agua. Entonces, incluso la gente... Entonces, al recibir dos horas, ¿qué hace la gente pobre? O la gente... Lo que hace, pues, es almacenar agua. Agenciarse en tachos, en cilindros. En tachos, en baldes. Exponiéndose a veces a este problema del dengue. O sea, esta era una obra que nosotros mucho aplaudimos cuando salió el presupuesto de 17 millones aproximadamente, que hoy en día está votada. Está abandonada esa obra. Se ha pagado casi 15 millones de soles, casi el 90% y el avance físico es casi del 40%. Profesor, permítame compartir con usted las imágenes. Nosotros hemos visitado ese lugar desolado, donde se ha invertido aproximadamente 15 millones de soles y no sirve para nada. Vamos a ver con estas imágenes y vamos comentando. Ahí está, profesor. Esa es la obra de Rápido Impacto de Beto Barba y su presunta banda de choros y ladrones. Encabezado por Juan Valencia Rincón. Esto es lo que hicieron en voz alta y bien claro. Juan Valencia Rincón, llamado el Montesinos en Huacho, es el que ha maquinado toda esta estafa al pueblo huachano. Miren, todo está abandonado y así a merced. Y esos fierros oxidados pierden el valor. O sea, ya se corroyeron, ya no vale, ya se oxidaron. O sea, es una obra que está abandonada. Ni siquiera hay un guardián. ¿Quién puede haberla? Se han robado los tubos, los fierros se están malogrando, los que quedaron, los pocos cementos se han endurecido. Se ha perdido, se ha echado al agua esta obra emblemática para la ciudad de Huacho. Profesor, pero ¿por qué? Yo me pregunto siempre, Huacho es una ciudad hospitalaria, pero ¿por qué los huachanos permiten este tipo de hechos? Esto no sucedería en otros lugares como Inave, Puno, en Cajamarca. Jamás sucedería. ¿Por qué los huachanos son tan permisibles de que las autoridades hagan este tipo de hechos? Nosotros por eso, Elvis, el 24 de febrero lo denunciamos con 126 folios ante la Contraloría General de la República. Y el 17 de febrero lo denunciamos ante el Ministerio Público la Fiscalía Anticorrupción. Ambas instituciones lo están brindando al alcalde. Cuando hemos ido nosotros a hacer seguimiento, ¿por qué no están agilizando estos trámites? ¿Por qué no denuncian al alcalde provincial con todas las pruebas habidas? Mire, profesor, todos esos tubos, ¡pompados! Se la están robando, Elvis, ya no existe en eso. No hay ni guardián, está abandonada esa obra por la empresa que estaba a cargo de dicha obra. ¿Sabe lo que más me preocupa, profesor? No solo el comportamiento de la sociedad civil, también de algunos colegas de la prensa huachana. Tenemos entendido que gasta la municipalidad de la prensa huachana, 20 mil soles para ocultar y callar este tipo de hechos. Justamente, eso es lo que nos molesta, porque a veces también la prensa tiene un precio, ¿no? El silencio tiene un precio. Yo saludo de aquí a este cable norte, como nos da tribuna, nos da cobertura para que la población sepa que estos tipos de funcionarios deben estar presos en Carquín. Ahí está, mira, es algo que nadie puede refutar, que esta obra está totalmente abandonada. Ahí está, totalmente abandonada. Acá no se puede decir, ¿sabe qué, señores? Estamos nosotros mintiendo. Ahí está. Y le invitamos a cualquiera que vaya, porque está muy cerca abajo. Está más o menos del óvalo quien se va a Pampa de las Ánimas. Antes del colegio, a la mano derecha, a unos par de minutos, ahí está la obra de rápido impacto. Que está abandonada, como tú lo dices. ¿Y por qué ahora Valencia está saliendo a declarar el gerente, uno de los gerentes más incapaces que ha tenido la provincia? ¿Por qué está saliendo a decir que no, que la obra se va a terminar, pero que van a pedir un préstamo al Ministerio de Vivienda para terminar la obra? ¿No fue suficiente los 17 millones? Esa es una mentira tremenda. Primero, Valencia salió a decir que iban a ejecutar la carta a fianza. Actualmente, la carta a fianza, el BIS, están con medida cautelar. No se puede ejecutar. El juez le ha dado la razón a la empresa. En segundo punto, después Valencia... Está en arbitraje, ¿verdad, ese tema? Está en arbitraje y va a ganar la empresa. Y como están en arbitraje, dicen que el Contraloría dice, no, se lava la mano. Está en arbitraje. Que se resuelva en arbitraje. Es el modus operandi de todo mafioso. Es lo que hacía Odebrecht. Casi todos los arbitrajes la ganaban. O sea, ¿por qué? Porque todas las condiciones han sido dadas para que la empresa... Porque esa empresa lo trajo Valencia. Mejorando Guacho lo trajo Valencia, amigo Elvis. Señor director, yo lo entrevisté a Valencia, profesor. No sé si usted la ha visto en las redes. Por favor, señor director, ¿me puede sacar la...? Tenemos en archivo las imágenes del señor Valencia Rincón, que fue gerente de Uribe en Guaral y también tiene un pasado oscuro, presumo yo, en Guaral. Que fue gerente con Willilén en Barranca. Que fue gerente con Cano en Guacho. Ahora es nuevamente gerente con Beto Barba. Y me pregunto yo, ¿no hay profesionales? O presumo yo, este señor sabe armar toda la estructura de corrupción para hacer un robo descarado y dejar obras mal hechas, dejar obras en abandono, dejar sin una sola gota de agua para los huachanos, profesor. Y no solamente eso. Y lo que va a suceder es que la próxima gestión que asuma, posiblemente hasta indemnización para que esta empresa, conforme lo fue con T Corporation, justamente en la época de Valencia, cuando era gerente municipal del señor Guillermo Aguero Reves, que nos trajeron una empresa T Corporation por unos cuantos semáforos, después cuando recibieron el contrato a propósito mal hecho, tuvimos que pagar una suma de indemnización millonaria, que hasta todos los huachanos seguimos pagando. Entonces, el problema es que este señor hábilmente arma toda una estructura, todo un juego de mafia, de corrupción. ¿Y por qué los huachanos le creen? ¿Por qué no han salido a protestar? ¿Por qué no han salido realmente a movilizarse? Huacho no va a tener una sola gota de agua, y estoy seguro que esta obra de rapid impacto no va a terminar, nunca se va a llevar a cabo, porque realmente, no creo, yo sinceramente no creo que el Ministerio de Vivienda le dé los 7 millones. No le va a dar. ¿Por qué? Ahora, nosotros estábamos preocupados por qué es el blindaje. Sabíamos que a nivel de fiscalía está blindado, pues hemos sido exitosa nacional para denunciar al mismo fiscal de la nación, destituir al presidente de la Junta de Fiscales, también lo hemos emplazado al Contralor General de la República para que intervenga la municipalidad y bloquee las cuentas. La fiscalía, los presuntos delincuentes de camisa blanca, ¿no? Ellos los que se reúnen secretamente en la campiña o en otros lugares para tramar y para hacer este tipo presuntamente de hechos de corrupción. Y queremos que se reorganice este Ministerio Público, Elvis, porque así, toda la denuncia que hacemos con este señor Beto Barba, todas las archivas. Y si uno ve las resoluciones, simplemente da vergüenza. ¿Cómo es posible que el Estado ponga a unos fiscales en defensa de la legalidad trabajen para la corrupción? Por eso, Elvis, yo invito el día viernes a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir en la Plaza del Amandamiento, toda la sociedad civil, de aquí invitamos a los amigos de Guaura, de los diferentes distritos, estar presente. Vamos a fijar una fecha para irnos a Lima. Aquí la lucha es en Lima ahora. Exigir a la Contraloría, exigirle que auditen y que vengan a la Universidad Provincial, y no solamente esta obra, todas las obras, semáforo, la piscina, las veredas, porque lamentablemente se están robando la plata de los guachanos. ¿Y qué te parece? ¿He escuchado cuando algunas veces el entorno de Beto Barba y él mismo dice, bueno, de aquí termino la alcaldía provincial y me voy a lanzar para candidato al gobernador regional? Bueno, Elvis, yo creo que la participación de cada ciudadano... Es increíble la despachaté de los políticos que tenemos, ¿no? Tenemos casi 10 presidentes regionales, choros, ladrones, muchos de ellos sentenciados, como Waldo Ríos. No presos por ladrones, por corruptos. ¿Y por qué la provincia de Guauro, la fiscalía, el Poder Judicial, que ha sido considerado como la bandería del norte, no los mete presos? No veo ni en la Procuraduría, he buscado los antecedentes. No hay ni un solo choro del Estado. No existe. O sea, algún funcionario de corrupción metido en prisión. El problema del Ministerio Público del Poder Judicial, el blindaje, la impunidad, Elvis, la impunidad... No solo choros políticos, violadores, asaltantes, raqueteros, todos salen a la calle. Todos se negocian, todos se coman, la justicia es para que tiene dinero. Y esto lo sentimos los pobladores de a pie, Elvis. Señor director, ¿ya lo tenemos? Bueno, antes de que... Mientras va bajando estas imágenes, ¿qué ha pasado? Mira, lo increíble, profesor. Bueno, dicen que de cada 10 peruanos, ¿no? 7 son tolerantes a la corrupción, por eso no reaccionamos. Toleramos. Dice, que robe, pero que haga obras. Pero, presuntamente, Beto Barba está robando y ni obras hace. Pero la pregunta es, profesor, pero lo que ya no se puede tolerar es la contaminación descarada. Han puesto un desagüe abierto en la playa de Huacho. Y la población recién ha reaccionado de esa bestialidad, de ese crimen medioambiental. ¿Tenemos imágenes? Profesor, ¿tenemos imágenes? ¿No? Para poder compartir, porque esto lo denunciamos desde aquí, desde Cable Norte Noticias, lo que viene sucediendo en la playa de Huacho. Y el fiscal de prevención del delito, Bautista, se ha negado a ir. Pone pretexto tras pretexto el señor de prevención del delito. Y parece que es el blindaje también de Beto Barba. Habría que usarlo ante el Consejo de la Mación de la Mación. No, lo vamos a quejar. Así es. Lo vamos a quejar, porque es constantemente. Mire, profesor, lo han pintado de verde. Para que se pierda con la vegetación. Para mimitar. O sea, ¿creen que los huachanos son tontos? Si no, se van a dar cuenta de que están poniendo un desagüe, ¿no? En el malecón roca de Huacho. Y está colapsando casi. Y ¿sabes lo que dicen? No, pero si toda la vida el desagüe se ha ido al mar. Pero no a campo abierto. Pero no de esa manera. Es increíble. Es increíble. Miren, ahí está. ¿No? Escondidos los tubos mimetizados. Y desemboca en plena playa de Huacho. Donde niños, donde familias pobres van a jugar. A veces a pasar un momento, pues, de esparcimiento. Pero ahí está. Ustedes van a ver, amables televidentes, algo que ya lo hemos pasado aquí. Esto es la gestión de Beto Barba. Esta es la gestión directa. Porque él es el titular del pliego de Mapa Huacho. Que no se haga el tonto Beto Barba y de la cara. Pero ahí está, miren. Ahí está, así está. Esto es un atentado. Miren, miren, ese es el desagüe en la playa de Huacho. Mil disculpas a nuestros televidentes de la provincia de Barranca. Yo sé que jamás permitirían en Barranca que suceda algo así. Pero esto se está sucediendo en Huacho. No, no sé si Huacho es en la capital de la hospitalidad o en la capital de los desagües abiertos en la playa de Huacho. Es intolerable, profesor. Quitemos estas imágenes, señor director, por favor. Esto es la realidad. ¿Qué opina? Esto realmente es escandaloso. El atentado contra la vida, el cuerpo y la salud. Esto no puede ser, Elvis. Los fiscales se están negando ahí levantar el acta, hacer la denuncia corrupción. ¿Qué más pruebas tienen? Pues hemos emplazado al señor fiscal de la Nación, al señor Sánchez, que intervenga, reorganiza, fumigue este ministerio público. No hay otra manera, Elvis. Porque si no van a seguir problemas en problemas, delito tras delito. ¿Y cuándo los ciudadanos vamos a alcanzar justicia? Y el gran responsable acá es el alcalde provincial Humberto Barranca. Y los regidores que no se salven. La responsabilidad política también. Y también el gerente de MAPA, el señor Bravo, Félix Bravo. Y también el señor Manuel Isique. Y lo han premiado a Manuel Isique como presidente del programa nacional de saneamiento. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Es promoción del ministro de Vivienda. Y el ministro de Vivienda está sentado ahí porque el señor Vizcarra lo nombra como ministro porque fue su gerente regional. O sea, toda una estructura. Toda una estructura de encubrimiento, de blindaje. Y hemos pedido al ministro de Vivienda que es Victoria Menú Isique. ¿Cómo le puede expromiar? ¿Cuál es la seguridad de su gestión? Colapsando el agua y desagüe. Y ojo, amigo Elvis Paredes, en cualquier momento colapsa el 28 de julio. Ya tiene más de 50 años hasta tu vereda y jamás se cambiaron. Y eso ha sido, las veredas que han puesto ha sido antitécnico, ¿no? Totalmente antitécnico. Porque después de 20 años que hay que cambiar, pues, primero las redes y luego hacer las pistas y veredas. Totalmente antitécnico, Elvis. Entonces, esta gestión de Beto Barba, y no solamente en estos temas de las obras, también en los vales de combustible. ¿Cómo es posible, Elvis? Hay solamente entre 4 a 5 carros operativos de Serenago. Pero sacan vales por 11, por 12 carros, como si los carros malogrados estuvieran vigentes. Ese es otro tema que hay que investigar. Profesor, uno de los hechos que más he criticado también es la persecución a la clase trabajadora. Beto Barba, sobretexto, sobretexto de quitar a los ambulantes, de reordenar la ciudad, los persigue. A madres de familia, a ancianas, que lo único que tienen, el único medio que tienen para sobrevivir, estamos hablando de esa palabra, sobrevivir, es salir a las calles. Los serenos de Huacho, muchos de ellos que tienen antecedentes penales, prontuariados. Esa gente no tiene, no tiene, ¿no? El protocolo para retirar. Si bien es cierto, nosotros respetamos la ordenanza antipopular, porque no creo que la gente de la clase trabajadora de los mercados, la gente que viene de Manzanares, la gente que viene del ex-hacentamiento humano Fujimori, que vende en las calles, esté de acuerdo con ese trato inhumano y abusivo que han tenido. ¿Qué opina usted de esa persecución a la clase trabajadora en las calles de los huachanos? Elvis, se sacó una ordenanza a la 012, lo cual es anticonstitucional, porque ya tenemos una normativa que el Tribunal Constitucional, el año pasado, el 2006, se tiró abajo la ordenanza, la 216, la que era de la Municipalidad de Caraballo, que es copia fiel lo que ha hecho Valencia Rincón. Ninguna municipalidad puede declarar al 100% zona rígida de la vía. Zona rígida es un privilegio y tiene que fundamentar por qué estas zonas son rígidas. ¿Y sabe qué es lo que más preocupa? Es que Beto Barba no ha creado un solo empleo para decir, mire, ahí tiene una alternativa, no hay inversión privada en huacho, no ha creado puestos de trabajo, este es sinvergüenza, no se da cuenta que la gente necesita trabajar y no robar. ¿Dónde está el parque industrial? ¿Dónde está el parque industrial que tanto promete? Para generar, para promover la inversión privada. No existe Elvis, o sea, es un gobierno que solamente se ha dedicado a la persecución. Por eso en huacho... Y este alcalde, a quien lo conocemos muy bien, estaba quebrado, quebró todas sus empresas, estaba endeudado hasta acá. Ahora es el nuevo millonario. ¿Y cómo ha pagado? Ahora anda en una camioneta polarizada y no conoce a la gente. Es el nuevo millonario y por eso vamos a ver los lavados de activos. ¿Tú sabes qué, Elvis? Estos tipos de funcionarios, de autoridades corruptas, lavan el dinero de diferentes maneras, con los offshore, con testaferros. Y uno de sus operadores principales, presumo yo, corrupto, es Juan Valencia Rincón. Nosotros le hicimos una entrevista y lo confrontamos. Señor director, por favor, la entrevista con Juan Valencia Rincón, a quien no le tenemos absolutamente miedo y nunca estuvimos de acuerdo con la contratación de este sujeto, que lo único que ha hecho en todas las provincias donde ha trabajado, presumo yo, es que ha hecho corrupción y por eso ha sido cuestionado. Vamos con esas imágenes, por favor. Bueno, el avance físico es de un 59%. ¿Cuánto está parado hasta la fecha? El avance físico de la obra es el 59% y el desembolso financiero, a nivel de lo que significa pago de valorizaciones y adelanto, es el 89%. Casi 90%. En cifras, doctor, ¿cuántos montos? 15 millones aproximadamente. 15 millones aproximadamente. De un total de 16. De un total de 16. Pero, ¿cómo es que se puede expresar eso? Nosotros acabamos de venir de la sede, de la obra de rápido impacto, está abandonado, en el más completo, absoluto abandono. Fierros oxidados, tubos quemados, oficinas... Inconclusas. Inconclusas, aguas pestilentes en un pozo asqueroso, que puede ser un motivo de infección, de epidemia, de chilinguria, de paludismo, de tipo de idea. No hay ni siquiera un guardián. Es que no hay necesidad que haya guardián ahorita. No tengo ahorita el nombre exacto, pero usted siendo gerente, ¿cómo no tiene el nombre de la empresa? Imagínate, yo soy gerente, pero obviamente no manejo el nombre de todo, incluso no conozco a todos los trabajadores. Pero se supone que es una obra intacta, son 16 millones que se va a invertir y por lo menos uno conoce el nombre. Es un consorcio, caballero, es un consorcio. ¿Pero cómo se llama ese consorcio? No tengo en este momento el nombre. ¿Hay responsabilidad política en este tema, en parar la obra, en detener la obra? ¿Qué cree usted que el huachano o el ciudadano de a pie, que está viendo una obra abandonada, piensa, de acuerdo a su criterio? Bueno, en primer lugar, hay una paralización de obra producto de una resolución de contrato. El que ha resuelto el contrato es la municipalidad. Eso ya lo dijo, le pregunto a usted como ciudadano. ¿Qué creo que... ¿Hay responsabilidad política del alcalde Beto Barra o no? No habría responsabilidad política porque obviamente esto no es el único problema que hay en el Perú. Cuando nosotros hemos coordinado con el Ministerio... Pero no está hablando del Perú, usted es de Huachano, señor gerente. Cuando nosotros debemos hablar con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda tiene más de mil obras paralizadas. Y por esa razón... ¿Por eso se justifica que Huachano también se paraliza la obra? No, no se justifica, es que no es una... ¿Está justificando usted? Perdón, es que no es una razón atribuible a la municipalidad. Entonces no hay responsabilidad de la política del alcalde Beto Barra. ¿Por qué va a haber responsabilidad? Porque está paralizada la obra. Perdón, pero si se paraliza es porque lamentablemente ha habido una resolución de contrato producto del incumplimiento del contrato por parte del contratista. ¿Ha habido pago de diezmos en...? Diezmos, no sé a qué te refieres con diezmos. ¿Lo pago de diezmos? ¿No sabes qué es pago de diezmos? No sé a qué te refieres. ¿Cuando las empresas pagan diezmos? Perdón, lo que hay es pago de adelantos de acuerdo a la norma, previa presentación de carta fiarza, obviamente. Yo como ciudadano y como autor oficial le pregunto si ha habido corrupción o no, usted como ciudadano también. En todo caso yo te emplazo a ti, como ciudadano responsable, como periodista responsable. Si tú tienes indicios de que ha habido pagos irregulares, anda a la fiscalía y formaliza la denuncia. Claro. Porque no solamente tienes que tú insinuar o tienes que hacer... No, es que nosotros preguntamos, usted no nos puede preguntar a nosotros, nosotros somos los periodistas. Usted tiene que responder a lo que nosotros preguntamos. ¿Por qué no te puedo preguntar? Porque te estás haciendo una... Porque yo no soy funcionario. Venga, ahí está Juan Valencia, Rincón. De forma descarada, miente este señor. Este es un mitómano, lamentablemente ese es el tipo de funcionario que tenemos y que ha venido engañando, sorprendiendo, tratando de encubrir, tratando de desviar la atención a los guachanos. Pero ya lo conocemos, amigo Elvis, que este mitómano, ¿no? Miente, 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 miente. Al final, ahora, ¿con qué mentiras saldrá? Nosotros no le creemos. Y acá tiene que haber responsabilidad. Si él lo trajo a la empresa, ¿cómo puede decir que no sabe el nombre de la empresa? No saben el nombre de la empresa. Eso es un sinvergüenza, un descarado, un mentiroso. Y tenerlo como gerente municipal, sentimos vergüenza ajena, Elvis. Y le pregunto, responsable de política, ¿cómo lo define a Beto Barba? No, no, no. En el Ministerio de Vivienda hay cantidad de horas paralizadas. Por eso esta también hay que paralizarlo, ¿no? O sea, están descaradamente, están conchudamente, como se dice, ¿no? Bien, profesor. ¿Algo más que hay que anunciar? Si, solamente, Elvis, gracias por la cobertura que me das. Vamos a seguir el colectivo de la sociedad civil. Estamos aquí poniéndole fuerza a estos actos de corrupción. No solamente se ha denunciado el tema de la ropa abre en rápido impacto. También denunciamos nosotros lo que se llama la rentación de papeletas en transporte. También denunciamos a su chofer, a Jorge Chávez Romero. El que anda tirando barras. Por el uso legal de disparos al aire. Es un ex delincuente, por otro areado. Y el día viernes yo invito a... Y que anda amenazando. Y anda amenazando. Y anda señalando. Y tiene poder la municipalidad. Así deshace lo que... Porque el alcalde lo permite y Valencia Rincón lo permite. El día viernes a las 5 de la tarde vamos a estar en la persona mandamiento, Elvis. Esperemos que los amigos también de Guaura, de diferentes distritos nos visiten. Para tomar acuerdos sobre ir a Lima. Plantarnos al frente de la Contraloría General de la República. Y exigir que la Contraloría intervenga a la Municipalidad Provincial de Guaura. Y también al Fiscal de la Nación. Para que se reorganice este Ministerio Público. Y pues que sea integrada por fiscales capaces. Fiscales honestos. Fiscales probos que defiendan los intereses de todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvis. Vamos a hacer una breve pausa. Ya retornamos con mucha mayor información aquí en Cable Norte Noticias.